El sector industrial de Córdoba pidió el ordenamiento de temas centrales y urgentes en la administración presidencial que encabezará Javier Milei desde el 10 de diciembre. A pocos días del comienzo de un nuevo mandato, los empresarios industriales de las distintas ramas esperan una pronta solución de la nueva administración, aunque descuentan que la resolución puede demorar algún tiempo dado el estado de las cosas. Antes de partir hacia Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei adelantó que convocará sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación y elogió al exfuncionario macrista Luis Caputo, quien sería su futuro ministro de Economía. La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la condena a dos años y un mes de prisión al exfutbolista de Boca Sebastián Villa por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020. Bajo el frío y por momentos la lluvia a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y a orillas del canal Beagle en el fin del mundo, la Renga brindó la noche de este sábado un recital épico de esos destinados a quedar grabados para siempre en la memoria de la banda y sus seguidores, así como en la historia del rock argentino. El grupo liderado por Gustavo Chizo Napoli hizo delirar a una multitud de 20.000 personas que durante más de 10 días antes habían comenzado a llegar desde distintos puntos del país. Jamás liberó el domingo 17 a rehenes, 14 de ellos israelíes, retenidos en la franja de Gaza desde hace siete semanas, en el tercer día de una tregua temporal entre Israel y el movimiento islamista palestino, que dijo estar dispuesto a extender el alto el fuego, que en principio vence hoy lunes.